que se conecta a esta hora desde casita. Juanpa, esperamos que cesamos y que nos vayan a acompañar. Conectados, conectadísimos, entonces quédate en casa con TM, qué alegría saludarles, hoy a disfrutar de todo lo que tenemos en nuestra programación. ¿Cómo va todo, Juanpa, por allá? ¿Bien? ¿Qué hiciste hoy, por ejemplo? ¿Hoy fue día de qué para vos? Hoy ha sido día de crispetas a la lata. Yo no le creo todavía. Ustedes no se imaginan lo que es esa palabra aquí en mi casa, uno mencionar ese maíz pira que hace pop, causa un efecto hipnotizador, causa un efecto en mi hijo que lo transforma y lo convierte en otro. Entonces, he tenido serios problemas hoy. Pues sí creo en el efecto de las crispetas porque te veo como un poquito más robustico, ¿no?, de cachete sobre todo. Ustedes las tiene ahí todavía en los cacheticos, ¿cierto? Sí. Juanpa, vea, me voy a permitir mostrarle a los televidentes a ver si esto sí es cierto. Esa es la prueba. Yo veo. Supuestamente esta es la imagen que nos envía Juan Pablo de las crispetas que estaba preparando esta mañana. Según él, todo ese crispeterío llega aquí a Telemedellín en unos minutos. Yo no le creo porque lleva dos semanas diciendo lo mismo. Ajá. Y lo mejor de todo, que se queja que porque Samu no lo deja hacer. Además que no creo que sea el mismo Juan Pablo porque aquí lo veo muy bañadito y en la imagen se ve que no había probado agua. Mírelo, vea, chacludo y todo. Ay, qué bueno que a Regimo se le apagó el celular y no vemos nada. Vea, 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 ahí revivió. A ver. Yo tengo algo en mi defensa y a mi favor y ustedes no se imaginan. ¿Qué? ¿Qué pasó? Las crispetas hay que llevarlas a la portería. Ajá. Ajá. Entonces, eso implica salir. Ajá, ajá, ajá. Y si vuelvo a ingresar, tengo que bañarme. Ajá. Tengo que asearme, tengo que hacerme, mejor dicho, con hipoclorito, ajá. Con ácido sulfúrico, ácido sorbático, toda la cantidad de químicos. Ustedes se imaginan desde la puerta de mi casa hasta adentro y luego tengo que pegarme un baño con agua y con jabón. Entonces, yo no iba a hacer doble bañada. O sea, las hizo sin bañarse en cochinito y después se bañó. Muy bien eso. Qué bueno comer esas crispetas con todos los aspectos de salubridad al orden del día, ¿no? Ajá, ajá. Yo me bañé antes de... Uno se baña antes de... Sí. Lo primero que hacemos es bañarnos, nos arreglamos, pero nos ponemos la pinta de la casa. Yo veré. Y ya luego ya uno se pone la pinta ya para seguir al programa y demás. Cuando le probemos el saborcito a las crispetas, nos damos cuenta si está bañado o no. Pero bueno, más bien de una vez cuéntenos... Tienen registro en Viva. Tienen registro en Viva. Tienen registro en Viva. También vamos a tener hoy con Padres en Apuros. Ya sabes que nosotros vamos a hacer picnic. Desde la distancia te pensaremos porque no me comprometo a mandarte nada. No creo que sobre algo acá hoy. Y mientras Juanpa va contando, ¿qué es lo que tiene? Yo voy a ir trayendo las cositas porque ese picnic todavía le falta mucho. Espérate. Usted es el que dice que va a traer y después se queja que porque yo lo pongo a hacer. Mire que usted fue el que dijo. Juanpa, mientras tanto vamos hablando, mientras que Regi va por allí. Hágale, Yula, Andrés. Pues hoy en Padres en Apuros nos hemos sumado a la iniciativa de quedarte en casa con TN de realizar un picnic. Entonces nosotros hemos querido invitar a un chef internacional para que nos dé más tichitos. O sea, que tengamos más opciones como para realizar en casa un picnic improvisado. ¿Por qué no tirar la batica de cuadros en la sala? Poner cojines, traer una canastica y hacer otras preparaciones también. Me parece. Juanpa, chévere. Y además porque se convierte en un plan doble. Juntos podemos cocinar lo que nos vamos a comer y después nos sentamos como familia a comerlo. Me parece una muy buena idea. No, no, no. Está súper chévere. Un momentico. No te empelicules. Como que familia vos y yo hasta allá tampoco. Mira, eso. Dejando caer todo en la escenografía. Pero Juanpa, me parece una idea muy bacana. Ahora nos vamos a conectar con vos para eso. Ahorita en un momentico. Ustedes me dicen. Yo estoy aquí presto y dispuesto para estar en Quédate en Casa con TM. Con ustedes, con nuestros televidentes. Porque en Telemedellín aquí te ves. Juanpi, usted nos prometió un chef internacional para que nos sacara de dudas. A ver si aquí estamos haciendo bien el pícnico o no. ¿Sí o no? ¿El chef es de dónde? ¿Es de dónde el chef? Pues muy bien. Les presento entonces a Nicolás Londoño. Él es chef internacional que hoy nos va a acompañar en Quédate en Casa con TM. Y pues nos va a dar indicaciones, algunas recomendaciones. Y también les va a calificar a ustedes ese picnic improvisado pero tentador. Yo quisiera estar ahí compartiendo con ustedes esas uvas, ese juguito y todas esas cositas que doña Alvia con tanto amor preparó. Entonces saludamos a Nicolás, nuestro invitado hoy. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, hola. Muy bien. Pues por acá en casa como este maravilloso programa de Telemedellín con Quédate en Casa. Realmente hacer un picnic es recrear esos espacios donde ustedes lo vayan a hacer. Tenemos a veces lluvia, a veces sol, lo queremos hacer de noche, en el día, en la mañana. Todo momento. Puede ser un desayuno inclusive donde podemos montar precisamente en los espacios y en las áreas que nosotros tengamos. Yo tengo un maravilloso jardín pero resulta que llovió y me tocó improvisar en la sala. De eso se trata hacer picnic en estos días que se encierra uno que por esta cuarentena debemos quedarnos precisamente. Pues estos los he comprado en el mercado. Son unas guías de selfie, pero si ustedes en casa los pueden elaborar con los chicos porque inclusive son cumpleaños, son mucha aurita que viene para el día de la madre. Y hay muchas mamás mayores que no pueden salir todavía. Entonces qué rico sería hacerle un picnic en casa y que todos esos jóvenes con sus marcadores, sus colores pueden hacer estas auritas. Esta dice, hoy no hay dieta. Miren este auto tan maravilloso. A comerse de hilo. Ni hoy, ni mañana. Ni mañana. Yo creo que las dietas se han roto. Claro. Y tenemos la mejor familia. Hay una variedad de ustedes. Vuelvanse ingenioso con todas esas cosas que pueden hacer en casa. ¿Y qué edad? Miren, vamos a jugar con lo que tengamos. Ahora los presupuestos están apretaditos. A veces el mercado que tenemos en el barrio no tenemos todas las cosas apropiadas. Entonces juguemos con la variedad de paro. De perro nos puede servir para un sanduys así como tipo cubano, donde podemos preparar unas variedades. Las salchichas las podemos abrir por la mitad, tirarla a la plancha, agregarle quesos. Podemos jugar con panes o inclusive las torteras que tenemos en casa con ese pan que ya viene listo. O si las mamás son las que van a hacer podemos jugar. Ahorita hay muchos tipos de tortas, pasteles, brownies. Inclusive después les voy a montar acá el panel donde me pueden seguir también en Instagram. Y pueden mirar muchas recetas con las que ustedes pueden usar en la estufa, en el microondas. Cocina muy rápida. Podemos tener panecillos con variedades o esos pequeños mufincitos que ya vienen listos de paquete. Hacer un batido rápido con queso crema, azúcar impalpable. Y agregar un poquitico de limón o ralladura y formar. Aquí me estoy babiando. Aquí me estoy babiando Nicolás con todo eso que estás comentando. Mira algo maravilloso, estos son unos panecillos. Empieza a jugar con lo que tenemos. Con el pancito pequeño, un pan, inclusive que les hablaba en de perro. Lo podemos partir en pequeñas rodajas, retirar su centro y agregar jamón dobladito por todo el centro. Y que nos quede como una pañolética metida por dentro del pan. Eso hace que se vea muy bonito y que las variedades de productos estén precisamente en ese mantel. Juguemos con los mantelitos. Yo creo que en todas las casas hay una variedad de manteles. No les debemos sacar el de frutas, sacar el de cuadros. Sí, no tienen que hacer el de cuadros siempre. Puede ser cualquiera. Sí, los colores vuelan. Y mira, es poner la variedad de cojines, las almohadas, todo lo que generalmente tengamos para recrear esa sala. Porque queremos es hacerlo en el suelo, en el piso de la sala, en el balcón. Quienes tengan espacios más completos y tengan un pequeño jardincito. Entonces, traiganse las matas, cojan las flores. Si no tienen flores naturales, pues tranquilos. Pueden utilizar las plásticas. Mire, yo por acá tengo una lamparita y le he puesto pelitas. Entonces, podemos recrear toda la zona y empezar por jugar con las canastas. Hay canastas, hay de picnic, pero en casa donde no haya una canasta de picnic, puede ser esa canasta panera. Métanle servilletas de tela, jueguen con colores. Pónganle servilletas desechables también. Y este papel es maravilloso porque es un papel precisamente para afilados, donde podemos envolver el sándwich. Puede ser el sándwich natural, el normal, que tenemos de jamón y queso. O podemos jugar con la berenjena. Hay un tipsito que es fácil. Y miren que no lo estoy haciendo en la estufa, pero yo sé que ustedes en casa lo van a hacer para esos. Ahora tenemos muchas señoras y muchos jóvenes también vegetarianos. Les podemos partir una berenjena por la mitad. La pasamos por un poquito de agua caliente con vinagre y luego la tiramos en un sartén con mantequilla, con ajo, sal y pimienta. Y esa berenjena nos queda deliciosa para rellenar un delicioso sal. La berenjena se convierte en una zona protegida. Qué bien, Nicolás. Prácticamente es poner a prueba la imaginación. Es ser recursivos, es no bloquearnos, no ser esquemáticos, porque entonces tiene que ser una canastica específica, un mantel específico o comidas específicas, sino que es jugar con la imaginación y hacerlo. Y también a los que no comen carne. Entonces eso es tener algo también muy saludable, porque ahorita también tenemos mucha escasez de carne o a veces se va a preparar y resulta que ya no es el horario para ir al mercado o para llamar a la tienda porque la tienda cerró el servicio de domicilio. Podemos jugar con la botellita. Yo soy muy reciclador y me encanta utilizar las botellitas que ya vienen con el té, las botellitas de agua. Mira que la tierra pide reciclar. Estas botellitas precisamente son una botellita de cubis que las he conseguido en un supermercado normal, las guardé y me parecieron muy bonitas y ahorita en muchos lugares donde venden, en tiendas turmer, venden pitillos reutilizables. Estos precisamente son lavables, tienen con escudilloncito. Esta es la buena forma de que en estos días de cuarentena recuperemos también la tierra con reciclar. Entonces, las botellitas. A estas botellitas... Nico, el tiempo es cortico. Hola. Nico, el tiempo es cortico. Lastimosamente. Listo. Entonces... ...y poner una variedad de bebidas en colores, frutos rojos, amarillos y jugar con esa variedad de cosas. Yo creo que ustedes en casa pueden volverse artistas para hacer un delicioso pit pit. Espero mis recomendaciones les hayan servido. Y ahí tienen mi página en Instagram, donde pueden ir y buscar más tips y más recetas que ahí las voy a tener. No, genial, genial, Nicolás, por estas recomendaciones que nos hacen, porque nos abres un poco más el panorama, permitiéndonos ser recursivos y con muy buenas ideas, cosas sencillas y seguramente muy deliciosas. Nico, las redes en las cuales te podemos seguir, podemos conocer más y estar al tanto de tus preparaciones y de tu talento. En Instagram me pueden seguir en Nicolás Chef 0830. Ahí me encontrarán y encontrarán recetas, tips y cada una de estas cosas especiales que ustedes pueden compartir en esta cuarentena. Y Nico, ¿cómo viste el picnic que armaron Juliana y Andrés? ¿Cómo viste lo que ellos han creado en el set? ¿Qué calificación le das tú? No, para mí es excelente, tienen toda la variedad de cosas y lo más importante es que en esta hora podemos tener frutas, cafés, variedades. Ustedes jueguen con lo que les gusta. Tengan de todo, desde bebidas frías hasta bebidas calientes. Yo sé que ahí van a poder compartir, pero no, yo los felicito. Estoy viendo el programa desde un inicio y me parece que está súper bien montado ese picnic. Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias por sumarte a Quédate en Casa con TM y muchos éxitos para ti y esperamos después finalizada esta cuarentena tenerte ya a manera presencial y que podamos compartir muchísimo más. Claro que sí, un abrazo a todos ustedes y en casa, quédate en casa, realmente es la mejor recomendación. Muy bien, Nico, que estés muy bien. Hasta una próxima. Bien, y es momento en Quédate en Casa con TM de presentarles una sección en la que vamos a leer un cuento. Esto lo hacemos para que ustedes, papitos, mamitas, puedan aprender de las historias que compartimos. A veces es muy difícil de pronto memorizársela, pero que uno escuche un cuento puede abrirle a uno la imaginación para uno también crear sus propios cuentos. Así que aquí está con ustedes un cuento de buenas noches. Hola amantes de la lectura. Hoy tenemos un cuento sobre moda. Presten atención a esto que se llama El nuevo traje del emperador. Había una vez un emperador muy vanidoso al que le gustaba vestirse a la última moda. Un día se presentaron en la corte dos astres que, según ellos decían, eran capaces de tejer una tela prodigiosa, totalmente invisible a la mirada de los tontos y de aquellos que no fueran dignos de su cargo. ¡Qué buena idea! ¡Quiero esa tela! Pensó el emperador deseoso de descubrir a sus funcionarios ineptos. Enseguida ordenó que entregaran a los astres el dinero necesario para comprar lo que hiciera falta y una habitación donde se pudieran poner a trabajar. Los dos embusteros montaron los telares y fingieron trabajar. Cada día pedían dinero, pero los telares permanecían vacíos. El emperador mandó a su primer ministro para que comprobara cómo iba el trabajo y el pobre hombre no vio nada. Como no podía admitir la verdad por miedo a que se le considerase tonto o indigno de su cargo, volvió donde estaba su señor y le informó. ¡Es una tela increíble, resplandeciente y cautivadora! Pasaron los días y el emperador, cada vez más curioso, envió a otro funcionario para que fuese a ver a los astres. Le sucedió lo mismo que al primer ministro. Las historias sobre la tela mágica pronto se difundieron por la corte y al final en la ciudad no se hablaba de otra cosa. Por fin, el emperador decidió ver personalmente el prodigioso traje y pidió a algunos funcionarios de su confianza que lo acompañaran. Entre ellos estaban los dos ministros a los que había enviado anteriormente. Al llegar frente a los telares vacíos, los dos repitieron sus elogios, pero el emperador se quedó estupefacto, ya que no conseguía ver nada. ¿Qué opinas sobre esta finísima trama y estos brillantes colores? Le preguntaron los astres embusteros. Al no poder admitir la verdad, el soberano respondió, Increíble, la tela es bella y refinada. Quiero un traje para el desfile de mañana. Durante toda la noche los tramposos fingieron que cortaban y cosían la tela y al día siguiente se presentaron con un traje invisible. El soberano se desvistió y se dejó vestir con su nuevo traje. Estaba listo para el desfile. Con toques de trompetas y redobles de tambores, el soberano desfiló entre la muchedumbre, ansiosa por ver su famoso traje nuevo. Nadie lo vio, pero todos exclamaron, ¡Qué bello! Solo un niño gritó, ¡Miren! ¡El emperador está desnudo! Entonces todos, incluido el emperador, comprendieron la verdad. Pero el desfile tenía que continuar hasta el final. Con esto aprendemos a que siempre hay que decir la verdad. A veces puede que nos dé miedo decirla, pero es la mejor salida. Buenas noches y hasta la próxima. Muy bien, las historias siempre nos conectan. Las historias siempre nos enseñan y qué rico estar compartiendo con ustedes este espacio. No olvidemos nunca leerles un cuento, compartir una historia, inventarla, si no se tiene entonces a la mano, pero disfrutar ese tiempo con nuestros hijos. Bueno, y vamos con Andrés y Juliana, que siguen con el picnic. Oiga, Juanpa, muy bonito su cuento, que a mí me encanta. Yo soy el fan número uno de su cuento, pero es que usted hoy toda la tarde nos echó cuentos. ¿Cómo le parece que sus tales crispetas no llegaron? ¿Y cómo la vio? Entonces, usted nos mandó crispetas y el chef, muestren por favor nuestro picnic, y el chef celebró nuestro picnic. Entonces, ¿sabe qué, Juliana? Choque es así. ¡Go! ¡Ay! 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 Bueno, sí, no podemos chocar las cinco, ya sabemos, pero tampoco nos, para que nos asusten de esa manera, un momentico, ¿cómo es? Es que lo que íbamos a hacer era, seco. 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 Seco, mareco, mareco, seco. Era eso, era eso, era de otra cosa. No, no, no. ¡Guapa! La gente sí sobreactuada. Guapa, nosotros definitivamente, pues no es que estemos en competencia, pero no mandaste tus crispetas y ganamos con nuestro picnic. Yo las mandé, yo las mandé, pero seguramente se las comió el mensajero, son tan ricas y deliciosas, que él no ha vuelto y se las comió. ¡Ay, si era de verdad! Aplausos para nuestro coordinador de piso, que apareció con las crispetas. Sí, sí, de verdad. Pero sí son de verdad. Sí. ¡Ay, Juanpa, sí las hiciste! ¡Juanpa, me pido el tarro! Yo las hice, yo las hice. Eso sí, seguramente ya les llegaron frías, secas, tostadas. Nada como una crispeta recién hecha, recién preparadita. Guapa, sí viste todo este show que te hicimos, todo este drama, porque nos llegaban y ya tenemos crispetas. Bueno, vamos a llenarlo en los cachetes para que nos podamos imitar, como en el programa de ayer. ¿Cómo era que estabas presentando? ¿Cómo era que presentabas? ¡Ajá! ¿Cómo hacía Paola? Con una boca llena de crispetas. Guapa, ¿me puedo quedar con el tarro? Vea, yo no es por sacarles en cara, el tarro veremos, eso lo veremos, pero yo no es por sacarles en cara, pero a ustedes les llegó crispetas. A mí nunca me llegó ni el arroz con leche, ni el salpicón y nada de lo que han preparado. No. No. No.